... Luego tenemos 10 minutos porque aprovecharíamos este vacío, 10-15 minutos, para presentaros un nuevo proyecto a nivel organizativo, a nivel nacional, que a lo mejor os gusta, simplemente porque cubrir este vacío de la falta del último ponente y que pienso que puede ser interesante que tengáis la información de lo que estamos haciendo. Pero un turno de preguntas. No, eso sí para decir. Bueno, ya cualquier pregunta que quéis hacerle a Torrio Collado, ¿estará encantado o no? Encantado, encantado, claro, claro que sí. ¿Sí? De este speech. Sí, ¿no? Nos hará caso, ¿no? Seguro, seguro que hay. Habrá aquí un montón de bibliográficas y... Espero que no haya dudas y cualquier cuestión que pueda servir para todos, pues perfecto. Pues ya saben, levanten la mano y dan con el micrófono y cualquier preguntita que quieran hacerle, aquí les dejo. Gracias a ti. Sí, hola, buenas tardes. Yo afortunadamente no tengo, no estoy en esta patología, pero como observador externo es la primera vez que vengo a una reunión en persona. Pero sí que me he informado a través de los medios de comunicación y la sensación que a mí me da, que se me transmite de esta patología es como de una cierta desesperación del colectivo de los enfermos. Y a veces oigo hablar de una reivindicación de fondo que es el reconocimiento de la incapacidad laboral, ¿no? Entonces, por lo que ha comentado usted, parece que de alguna forma un avance de los últimos años es que se ha llegado a objetivar la existencia de lesiones, ¿no? Que parece, en cualquier proceso de incapacidad laboral, parece un factor clave. Entonces, me gustaría saber, mi pregunta es, si se ha hecho alguna valoración, cuantificación del coste social, del coste económico, macroeconómico, digamos, que tendría en un país como España, habida cuenta del número de enfermos diagnosticados, ¿cuál sería el coste económico de la aplicación sistemática de incapacidades permanentes? Incapacidades laborales, me refiero. Porque al final me da la sensación de que hay una cierta desesperación de que los enfermos, a pesar de los estudios, de los congresos, de hecho, veo que muchos están motivados y gestionados por los propios enfermos. Eso me indica que hay un problema muy gordo ahí de fondo sin resolver. Y por eso, mi pregunta es si se ha cuantificado el coste que tendría esa aplicación. Muchas gracias. Bueno, el coste que tendría esa aplicación no se ha cuantificado. Lo que se ha cuantificado es lo que cuesta un paciente con fibromialgia al año. Y el coste de un paciente con fibromialgia al año, en coste sanitario indirecto y no indirecto, en directo y indirecto, quiere decir, en coste de consumo de medicamentos, radiografías, etc., que es el coste menor, es el 30%, y el coste indirecto, que es el coste relacionado con la incapacidad, que es el 70%, cuesta entre 8 y 12.000 euros al año por paciente. Eso está publicado en los distintos… en nuestro país, ¿eh?, en nuestro país. Disculpe. En nuestro país. Sí. Yo he planteado esto y acabo en… Entonces, lo que no está cuantificado es el coste de lo que tendríamos si hiciéramos las cosas distintas. Dependerá del nivel de la calidad, ¿no? No, estoy hablando del global medio, claro. No de cada… no todos los pacientes no tienen ese coste. Es el coste medio, medio por paciente. Desafortunadamente, algunos cuestan más costar, no, lo llevan sus carnes, ¿eh? Quiero decir que estamos hablando de esto y otros, pues estamos hablando de un coste medio. Y es un coste calculado internacionalmente, pero en nuestro país hay estudios de costes económicos suficientes y está en esa pizza. Acabo en 30 segundos. Yo he planteado esto porque yo tengo otro cuadro clínico que me hizo sufrir mucho. Tiene algo que ver con este, pero no es exactamente este. Entonces, yo era funcionario y cuando apareció la enfermedad yo pasé unos años de un gran sufrimiento por la enfermedad en sí, pero añadido porque tenía que cumplir mi responsabilidad laboral. Y entonces esos años fueron para mí muy duros. Al final conseguí la incapacidad. Entonces, yo desde que conseguí la incapacidad, mi cuadro de fondo sigue siendo el mismo, pero mi vida ha mejorado muchísimo. O sea, para mí fue la salvación. Entonces, ya desde que me dieron la incapacidad apenas voy al médico, mi cuadro tampoco requiere medicación. Entonces, lo digo por eso. Bueno, es un afortunado porque… y es un afortunado y es un mensaje que tiene doble lectura. Lectura. Y además lo has dicho con una precisión yo creo que importante. La incapacidad no mejora la enfermedad. Dignifica. El reconocimiento de la invalidez no mejora la enfermedad. Dignifica la enfermedad al paciente. Y claro que lo que se mejora es evidentemente es la carga, la necesidad de la responsabilidad que uno tiene de tener que ir a hacer aquello que no puede hacer. Es evidente. Por tanto, dignifica. Pero no mejora la enfermedad. La enfermedad sigue su curso. Estás menos estresado después de que te conceden una incapacidad. ¿Y tienes menos consumo sanitario? Sí, vas menos al médico. Porque cuando estás en peor momento es cuando no puedes y estás intentando pedir un reconocimiento. Es cuando más frecuente vas al médico. Y dicen, claro, es que quiere una paga. No. Es que se encuentra peor también. Pero es que necesita un reconocimiento. Y el paciente el único camino de reconocimiento que tiene es el médico o el sistema sanitario. Y en este país el sistema sanitario no es el que perita. ¿Entendéis? Hay que hacer claramente una apuesta por la integración del sistema sanitario y el sistema peritador. Integración adecuada para ser equilibrado y justo. Porque es evidente y es un tema que ayer lo tocábamos en una mesa de dirección de salud en Cataluña. O sea, que no. Es un tema claramente real. ¿Se reconocen invalideces en el país? Se reconocen invalideces. A través del administrativo y a través judicial. Ojalá fueran menos judiciales y más administrativas. Ojalá tengamos protocolos que sean capaces de discriminar también los factores sociales añadidos. Porque también es algo que se añade que los peritadores no quieren porque es otra cosa, ¿no? Claro, es otra cosa que no está ligado a la propia lesión. Pero que el enfermo los lleva a los dos. Que tengamos protocolos discriminativos, que tengamos protocolos de cooperación, de observación y tratamiento. Los enfermos tenemos, o tenéis fundamentalmente, el derecho a elegir el reconocimiento por la dignidad y por el derecho propio de reconocer la limitación. Pero se ha de exigir a los programas de reconocimiento integrados, sí, que los hubiera, que es tan importante que se acompañen de programas de rehabilitación integrados y multidisciplinares. No se puede trabajar solo. Es imposible económicamente trabajar solo la vía de la incapacidad. Por una persona que rehabilites y que esté bien, ¿me entiendes? Es el esfuerzo que haces, que puedes hacer, lo puedes hacer con diez personas que se quedan invadidas. Una persona solo que rehabilites. Por tanto, estamos, que tenemos el derecho a ser tratados correctamente con programas de rehabilitación multidisciplinar adecuados. Y eso solo se puede acompañar, eso solo puede acompañarse de proyectos de integración en el reconocimiento social. No se puede trabajar el reconocimiento social desde un despacho, un día. Es imposible. Es el enfermo, necesita ese reconocimiento, pero necesita las dos cosas. Y las personas que no se puedan rehabilitar porque la enfermedad es grave y no es posible la adecuación, es a las que tiene que llegar el reconocimiento fundamental. Eso es lo importante. Si trabajamos esos dos aspectos, avanzaremos mucho más deprisa, mucho más deprisa. Porque la economía es la que es, es la que es. Y es cierto, dignifica, al menos dignifica. Mi pregunta, perdón, iba un poco sobre la rehabilitación del enfermo. Usted decía que el cerebro se ve afectado en unas zonas, pero ¿esas zonas se pueden restaurar, se pueden recuperar? No tenemos estudios, perdón, no tenemos estudios evolutivos todavía de intervenciones como cambia la estructura cerebral que se ha perdido si se puede reparar. Pero sí que hay algunos estudios a mediano plazo, al menos a un año, en otros procesos de dolor crónico, especialmente lumbargia crónica que también afecta. Y cuando se tratan, se recupera. No sabemos si del todo, pero se recupera. Hay suficiente neuroplasticidad. Tampoco sabemos en qué persona se recupera y en qué tiempos de la evolución. Porque no es lo mismo tener una enfermedad durante 20 años que tener una enfermedad de 5 años o de 4 años. Los mecanismos estructurales también con el tiempo también se asientan más. Pero la información que tenemos, a corto plazo al menos, es que puede haber potencial de recuperación en la mejora. Yo, doctor Collado, quería hacerle dos preguntas totalmente diferentes. Una de ellas sería, vamos a ver, esos bloqueos regionales percutáneos, ¿cuánto tiempo duran? Sí, todavía no tenemos estudios longitudinales. ¿Por qué no tenemos estudios de seguimiento longitudinal controlado? Es una pregunta que no te puedo contestar. Lo he puesto simplemente como posibilidades de tratamiento. No está ninguna guía clínica. No hay estudios longitudinales. Son aproximaciones que estamos haciendo en este momento para tratar el dolor regional. Y lo que sí que te puedo explicar fundamentalmente es que el aporte del tratamiento a nivel regional es muy positivo cuando haces un tratamiento general. Porque estás, yo siempre se lo explico a los enfermos, estamos apagando un fuego, ¿no?, de un bosque con aviones que tiran agua por arriba. Pero al mismo tiempo tenemos unos equipos de bomberos que van por abajo trabajando regionalmente las zonas más abrasadas. Sin uno y el otro se compensan. Entonces, a corto plazo son muy positivos. ¿Vale? A largo plazo no sabemos. Muchísimas gracias. Y la segunda pregunta sé que, bueno, pues en muchos sitios puede ser un poco tabú. Quería hablarle un poco de la… preguntarle un poco por la sexualidad. Por supuesto, de una pareja que una de las dos tenga fibromialgia. Si hay alguna terapia alternativa, algo, bueno, pues ya en personas con fibromialgia con un nivel bastante severo, que bueno, que entre el nivel que tienen de dolor, que también tenga la fatiga crónica, incluso se toma en medicación, bueno, creo que es cualquiera de las que estamos aquí podemos hablar de ese tipo de casos. ¿Algún tipo de terapia alternativa? O sea, o hay algo que es lo peor que podemos hacer o tomar para estar incluso peor, el hecho de no tener casi ningún deseo ni nada. Sí, lo importante de los factores, yo no soy un experto en sexualidad, pero sí que tenemos un pequeño intervención por nuestro equipo. Sí que hay una cierta pequeña intervención en estos aspectos desde el punto de vista tanto grupal como individual. Y es evidente que lo importante es detectar bien claro que de estos factores que hemos expuesto, primero detectar cuál está interviniendo más. Es evidente que todas las fases pueden estar tocadas, pero si ya está tocada la primera fase es muy difícil impulsar otras. Si hay estrategias, cuando se identifica evidentemente cualquiera de estos factores, pues es el principal que se ha de tratar o como prioritario, la relación, la satisfacción con la pareja es fundamental. Eso es fundamental. Si no hay una satisfacción con la pareja no hay absolutamente ningún tipo de oportunidad. Y además la sexualidad mejora la satisfacción en la relación, con lo cual es algo que se muere de la cola. Ese aspecto es importante trabajarlo si se quiere trabajar la sexualidad y se identifica una cierta insatisfacción en el término que sea. Y hay estrategias para mejorar la satisfacción identificando de qué depende, si hay una buena comunicación, etcétera. También si se identifica que alguno de los fármacos puede estar interviniendo en el deseo, al menos, o en la excitación, que puede ser que hay fármacos y que pueden tener reacciones distintas. Y se ha de identificar y evidentemente se ha de utilizar o cambiar o reducir porque la sexualidad no solamente es un derecho. Simplemente es un derecho. Y es un derecho que tiene y una oportunidad que tiene nuestra calidad de vida. Que no podemos dejarla simplemente por cuestiones educativas o por cuestiones de aceptación de que ya no podemos hacer, no podemos dejarla de lado. Debemos saber potenciarla en la medida que sea porque si se identifica que hay posturas recomendables, bueno, en este libro Ana recomendó ciertas posiciones más cómodas o menos cómodas, que puede ser que no se adapte cada paciente porque hay algunas posiciones de lado que no, yo decía esto, algunos pacientes con el trocánter no tal, pero puede ser que sean más cómodas o menos cómodas. Todo depende de identificar el factor que está produciendo en qué fase. Es la fase de deseo, o sea, es la fase de excitación. Tengo deseo, pero no tengo excitación. Es la fase de orgasmo, no llego al orgasmo, ¿sabes? O es la fase de resolución que también puede estar tocada después del orgasmo. La resolución es una fase importante porque es una fase, parece un acabado, pero no lo es, ¿sabes? Entonces es una fase que se ha de identificar en las cuatro fases cuál es el factor y buscar la estrategia de aquella variable, especialmente, sin darte una terapia alternativa. Es discriminar, leer en términos, leer y dar oportunidades. Paso una cosa que con la pareja que tengas, o las parejas que tengas, solo la sexualidad se produce de una forma potenciada. Si uno no inicia, el otro tampoco. ¿Sabes? Que es una cosa bilateral, que es muy bilateral, es muy de seducir, ¿sabes? La seducción tiene una parte fundamental en la sexualidad y es muy bilateral, es muy bilateral. Y a veces se nos olvida y estamos esperando, a veces estamos esperando, ¿no? Y el otro se ponga en marcha y eso, por ejemplo, es un ejemplo solamente, ¿no? Y hay estrategias en ese aspecto. Yo creo que vale la pena reivindicar ese esto porque se deja muchas veces de lado y muchas veces se olvida y es importante en nuestra calidad de vida. Está clarísimo eso. Javier, doctor Collado, me hizo una enferma, no habla porque no estoy aquí, esto tiene que ser un poco vendida con el idioma, que ha estado en el reumatólogo, en el reumatólogo, y luego ha seguido, ha estado en un psicólogo. Pero el reumatólogo le ha dado de baja. De baja labor. De alta, perdón, perdón. De alta médica. De alta médica. Eso es, eso es. Se ha dicho que la controla el médico de cabecera. Exacto. Entonces la psicóloga le ha dicho que tendría que volver a otra cita del reumatólogo. Hay una contradicción. Eso es muy frecuente. Pero es una frecuente actitud de los reumatólogos, de mis compañeros reumatólogos con esta enfermedad, que les gusta diagnosticarla para no tratarla. Todo lo contrario de lo que es la medicina. La medicina le gusta a uno hacer un diagnóstico para tratarlo. El reumatólogo, no, pero no aquí. Aquí no, en toda España y en gran parte del mundo. El reumatólogo la diagnostica, incluso hace exceso diagnóstico. Incluso hace exceso diagnóstico. Pero se la quita de encima. Mira, yo solo te puedo, yo solo, es evidente que hay un problema claro de no hay un profesional asignado bien. El reumatólogo es el que está más aproximado al diagnóstico y algunos reumatólogos sí que muchos hay que agradecerles y felicitarles porque sí que ayudan muchos a los pacientes y otros no. Lo importante es identificar un médico que sea sensible y que mínimamente trate de cuidar esta enfermedad leyendo un poquito. Tampoco hace falta ser un estudioso, pero leyendo un poquito. Libros como este, que es para profesionales, o para profesionales fundamentalmente y para pacientes, pero está hecho con un lenguaje. No hace falta ser muy estudioso, pero identificar un médico que sepa llevarla y tratarla. No te puedo decir nada más. Contra el sistema sanitario, contra las aptitudes de los profesionales, desgraciadamente tenemos que seguir luchando para poder mejorar esa situación. Y un poco, si antes de terminar tengo oportunidad de explicaros el proyecto, va en ese sentido. Y acabamos las preguntas. Si no hay alguna pregunta más, ¿hay una más? La última y luego ya os explico. Buenas tardes. Mira, has comentado algo antes respecto a nuestra falta de memoria y a nuestra falta de dialogar con los demás, pues que se va perdiendo de alguna manera. Y quería saber a qué especialistas debemos recurrir para recuperar ese hablar y ese saber estar. A un neuropsicólogo. Los neuropsicólogos son los expertos que hacen medición de las alteraciones cognitivas y son los expertos en neuropsicología. No todos los psicólogos, sino solo los neuropsicólogos. Son los que entrenan y saben de este tema. Y pueden hacer algún programa de entrenamiento y sobre todo el tratamiento de la enfermedad, especialmente los mecanismos de fatiga y de dolor. Eso es lo que hay. Pero vamos, es un neuropsicólogo. ¿Más preguntas? Solo diez minutos para no cansaros más. Celebrando el 12 de mayo, después de estos, desde el prácticamente 2003, estamos 2003, 15 años, ¿no? Casi 15 años de movimiento asociativo en España. Hemos hecho mucho. Insuficiente, pero mucho. 208 asociaciones en todo el país, contabilizadas, en muchos pueblos, en muchas ciudades. Algunos planes de salud de algunas comunidades se han puesto, otras han puesto más, otras menos, ¿no? Pero hemos hecho mucho. En estos 15 años, el conocimiento con las nuevas tecnologías también está cambiando nuestra percepción. Pero seguimos teniendo un problema que es que hay una falta de profesionales y los pocos que hay todavía tampoco están bien organizados porque pertenecen a sociedades científicas distintas. Están los del dolor por una parte, están los psicólogos por otra, los reubatólogos por otra, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, este año ya tocaba el proyecto que se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la experiencia de las asociaciones en colaboración con la Fundación FF, con la LAF, con la Fundación FF y con la experiencia y con todo el trabajo que habíamos hecho desde el punto de vista científico, creímos conveniente que era ya el nuevo reto para estos próximos años es aglutinar el conocimiento y la complicidad, la colaboración de los profesionales en una organización. Eso es el reto que tenemos para dotar de información adecuada y sobre todo de potencia de colaboración entre los mismos. Y en ese proyecto nace la Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. Es una sociedad que nace este año para y por los profesionales, pero dirigidos fundamentalmente a los pacientes. El objeto, por tanto, es tener una asociación científica en España de carácter multidisciplinar, por tanto, aglutinando profesionales de distinta índole, que no aparezcan a la sociedad de psicología, a la sociedad de edad, sino de distinta disciplina, evidentemente sin ánimo de lucro, que tiene por objeto fomentar el estudio, la investigación, el conocimiento, el tratamiento y la información en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Los fines, evidentemente, son muchos, no los voy a repasar, estos son unos cuantos, que es promover la prevención, el diagnóstico precoz, el estudio y tratamiento de las enfermedades, desarrollar trabajos y estudios y proyectos de investigación, sean propios o en colaboración con otras entidades, y fomentar, sobre todo, las actividades científicas de los miembros de la comunidad científica en relación a las mismas, que es lo único que nos puede dar y permitir el conocimiento y en el avance del conocimiento. Colaborar con los organismos públicos y privados, especialmente en un asistencia sanitaria eficiente, en una investigación equilibrada de acorde al número de personas, estamos claramente en investigación, mal tratados, para que tengáis una idea, de la financiación de la investigación que se hace en España, a través de un fondo sanitario que se llama el Fondo de Investigación Sanitaria, que se llama el Fondo FIS, de las solicitudes de todas las enfermedades que llegan, el 35% de las solicitudes son financiadas, en fibromialgia el 5%, para que tengáis una idea, de la discriminación positiva. ¿Por qué? Porque tampoco hay muchos equipos, hay, hay muchos, y nos ha permitido estar en el cuarto país del mundo en generar investigación en esta enfermedad. No tenemos que estar descontentos, pero estamos discriminados todavía. El impacto que generamos en el impact factor, el factor de impacto científico a nivel mundial, que generamos es muy superior a la financiación que nos recibimos directamente. Seguro que hay financiación indirecta que los investigadores utilizan para esto, pero directamente. Un reconocimiento justo y equilibrado de las necesidades sociales, como apuntaba antes esto nuestro compañero, y tener una organización mínimamente equilibrada que vaya hacia estos fines con socios, estatutos, comités y órganos de gobierno, como cualquier sociedad científica. Nace con ese espíritu, con dos tipos de socios, socios numerarios, que serán socios profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, trabajadores sociales, médicos, ingenieros, administrativos, o el que sea, pero que esté relacionado con la enfermedad y con el tratamiento y comprometido con su currículo. Por tanto, serán aceptados como miembros y socios numerarios y que serán profesionales y socios no numerarios, que está fundamentalmente dirigidos a las instituciones. También para profesionales que no estén colegiados en nuestro país, pero bueno, eso es un epígrafe. Sobre todo a las instituciones. Y ahí entráis las asociaciones. Ahí entráis las asociaciones. Es una fuerza enorme. No sé cuánto en dos o tres años podremos tener en esta sociedad científica. Yo me he hecho el reto de que en tres años tenemos que tener al menos 200 socios numerarios y 100 socios no numerarios. Pero es un reto, pero cuanto antes mejor, porque es la única forma que tenemos de poner en marcha profesionales. Evidentemente, los socios no numerarios son instituciones, sociedades, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, fundaciones, empresas, etcétera. La propia fundación será un miembro no numerario también en el Estado español en el ámbito internacional también. Puede haber algunos socios de honor, como siempre, y voluntarios, pero como siempre hay, que son los que en realidad hacen, y una asamblea de decisión de los socios numerarios para simplemente controlar lo que es la organización y las juntas de gobierno, nada más. no para establecer los fines y el cambio de estatutos y, evidentemente, la utilización de servicios que se van a generar, que sobre todo va a tener fundamentalmente, esta es la Junta Directiva, y aparte de mí, está el doctor Mayoral, que ahora es secretario general de la Sociedad Española del Dolor, el doctor Pedro Montoya, que conocéis universidades tan importantes, ha hecho tanto en la neuropsicobiología, el doctor Rivera, el doctor Cayetano, la doctora Rivas, que es nuestra jurista, con tres comités, y esto sí que también es interesante, porque es una estructura que no tiene todas las sociedades científicas, porque normalmente tienen un comité científico y nada más, operativamente. en nuestra sociedad hay tres comités, el comité científico, el comité jurídico y el comité social. No me voy a ascender, está en los estatutos y en la web, si lo queréis ver. Fundamentalmente con tres misiones, uno de ellos, y que yo estoy absolutamente muy motivado personalmente, porque creo que nos va a dar muchas alegrías a las asociaciones, será la construcción del comité social, encargado de recoger propuestas, sobre todo de las asociaciones, para impulsar y elaborar programas en el ámbito social. En este comité participarán profesionales del ámbito de lo social, trabajadoras sociales, sociólogos, o que estén relacionados con los territorios y con el trabajo en las asociaciones. Solamente trabajarán estos comités para impulsar proyectos que luego otros profesionales de la propia asociación pueden hacer y mejorar y potenciar. El comité científico es muy amplio, tienen 19 miembros de ámbito nacional, que son los más, de los que más han investigado en esta enfermedad en nuestro país, y ámbito internacional, que son profesionales pues de Estados Unidos, de Europa, de diferentes sitios y universidades americanas y europeas que han trabajado también para esta enfermedad y que han trabajado estos años con nosotros. Un comité jurídico donde están representados miembros catedráticos de derecho, de derecho laboral y derecho de lo social para mejorar las leyes en este aspecto o impulsar la mejora de las leyes desde la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Castellón, de la Universidad de Granada, todos ellos muy conocidos, el despacho Roca, el despacho de despachos de abogados muy conocidos, el despacho esto del colectivo Ronda, de algunos despachos muy conocidos y este comité social que en este momento tenemos tres personas que vienen de tres territorios que es Cataluña, Andalucía y Castilla y León y estamos en este momento identificando algún profesional también del área de Navarra y País Vasco para que tener ahí un profesional que conozca estos dos territorios de una forma significativa, que esté trabajando con las asociaciones y que podamos incorporar al comité. Susana y la presidenta esto se ha comprometido que buscaremos alguno porque no lo necesitamos porque es un comité que se está trabajando y estoy muy contento porque este comité nada más que nacer que nació hace un mes y medio ya se ha puesto a trabajar Y ya se ha puesto a trabajar en un proyecto muy bonito, que es el proyecto de protocolo de acogida al paciente. Es muy interesante porque es un protocolo de cómo tenemos que identificar a la persona que llega a la asociación y qué podemos hacer lo mejor posible para que algunas asociaciones puedan mejorar y otras puedan aportar la mejora que han hecho en este protocolo. Y sea un protocolo que luego se pueda explotar. Que digamos, oye, ¿esto es útil? ¿Lo podemos mejorar? ¿Tiene que haber un entrenamiento de habilidades de comunicación en el protocolo para el que acoge? ¿Tiene que existir un cuestionario de información explotado informáticamente que nos identifique la situación del paciente y el objetivo concreto de la demanda que viene? ¿Para que podamos saber si las demandas son iguales en este territorio que nuestro y de qué depende? Por lo tanto, es un protocolo de acogida muy interesante que las asociaciones pueden tener mucho interés. Los objetivos y para finalizar de este año han sido constituir la sociedad, que ya está constituida. Llevamos dos años trabajando en la Constitución y se constituyó hace unos meses, estamos hablando de siete meses. Se ha desarrollado la estructura organizativa, tanto la secretaría como la web, por tanto ya hay una comunicación. Se ha habido planes de colaboración de medicina y patrocinio, ha habido ya dos empresas que han entrado a patrocinar, con lo cual estamos empezando ya a tener una cierta posibilidad de tener un movimiento. Desarrollo de las propuestas de los comités que se han acabado de cerrar, excepto el comité social que está cerrándose. Cerrándose, la colaboración y los convenios que se empiezan a firmar este año con las sociedades científicas, tanto de reumatología como de dolor, como de SEMERGEN, etcétera, para colaborar con las sociedades actuales. La identificación de los socios, y hemos hecho en esta primera fase una identificación de los socios no numerarios. Se han lanzado a todas las asociaciones una invitación, espero que esa invitación está teniendo una respuesta progresiva, espero que tengamos progresivamente una buena respuesta, y la identificación en los próximos meses de todos los profesionales, o la mayor parte de profesionales, que identifiquemos que pueden estar trabajando o motivados para trabajar en estas enfermedades, e invitarles también para participar. Ese será un segundo movimiento que haremos en el primer, después de septiembre, pero hasta septiembre estamos trabajando los socios no numerarios, sobre todo las asociaciones. La apertura del curso Fibrodolor, que es un servicio para profesionales que se va a abrir en septiembre, que ya tiene fecha de apertura, que será en septiembre, porque ya hemos conseguido el estímulo del patrocinio, y la inicia de los trabajos de los comités, como el que os he explicado. Este es el proyecto, es un proyecto que creemos que es necesario para avanzar en lo que estos 15 años hemos hecho entre todos, especialmente, como he dicho, la colaboración entre las asociaciones y la fundación, sin dejar, evidentemente, todo el trabajo de los equipos universitarios y hospitalarios que han investigado en estos 15 años, que han atendido pacientes y que están trabajando, sin que muchos lo sepan, cada día, cada día, en los pacientes, aunque son todavía insuficientes y no son suficientes para mejorar la estructura de atención sanitaria a los pacientes con fibromialgia. Y con eso yo acabaría esta presentación para que conozcáis el proyecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Lo que os he explicado con detalle y para hacerse socio. Perfecto, perfecto. Si es profesional de la psicología, es licenciada, ya tiene perfecta. No hay ningún problema. Te lo dará la asociación, te dará la dirección. No, 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 se puede hacer por vía online, sí. Además, el primer año de matrícula es gratuito, no hay cuota de pago. Se paga a partir del año que viene. 50 euros al año o algo así, o sea que no estamos hablando de… Perfecto. Muchas partes que a la mayoría de nosotros nos interesaban bastante. Queremos daros las gracias a todos vosotros por haber venido y haber hecho posible estas jornadas. Porque detrás de esto hay muchísimo trabajo, con una ilusión y con un cariño y con unas ganas de aprender también por nosotros. Impresionante, entonces, muchísimas gracias de verdad, porque habéis venido muchísima gente y estamos encantadas. Y por último, dar las gracias a Frida, a todos los componentes de Frida que han conseguido que esto haya sido posible. Entonces, pues eso, pues muchísimas gracias. Y si no tenéis ninguna pregunta más, aunque sea para la asociación Frida, que tengáis que saber alguna cosa de la asociación en particular, pues doy por… Ah, una pregunta, sí. Sí, mire, le voy a explicar. Los dos primeros lunes de cada mes estamos en el CIVI-2 de San Jorge, de 6 a 8. Y los dos últimos lunes de cada mes están aquí, estamos aquí en el CIVI-Bos y Turrama, de 6 y media a 8. Los cuatro lunes del mes, los dos primeros, San Jorge, de 6 a 8. Y los dos últimos, aquí en Iturrama, de 6 y media a 8. Muchísimas gracias a vosotras, a un momento, a la… No, a todos, a todos, a todos. No, pero claro, en especial a las que han trabajado tanto para presentar en esta jornada, seré todo muy larga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, pero muchas gracias también a todas vosotras que hacéis posible, Frida. A todos vosotros. Pues si no hay ninguna pregunta… Ah, sí, sí, perdón, sí. Nada, oye, una otra cosa. La página que nos comentasteis el otro día para ver todo lo… Sí, eso mismo, estas jornadas han sido grabadas. Entonces, se van a poder, cuando se haga el montaje y todo, se van a poder ver en la página oficial de Frida, en Frida Navarra, fridanavarra.es. Lo que pasa, tardará un poquito, hay que hacer lo que es el reportaje y todo. Pero vamos, se van a poder… Un mes, un mes. Pues se van a poder ver íntegramente a todos los especialistas y a todas las personas profesionales, como el doctor Collado. Es algo muy feo, normalmente. Lo sentimos mucho, doctor Collado, pero aquí salimos todos… Retratados. Y como esto es una sociedad gastronómica, va a ser como que… Entonces, eso, se van a poder ver íntegramente todas las jornadas para aquellas personas que se han perdido, porque todos los días, cada uno dentro de su especialidad ha sido muy interesante. Entonces, para que podamos ver aquellas que, en particular, queremos ver, o en general. Yo creo que cada día ha sido un punto más de conocimiento, el vernos un poquito más reflejados en este tipo de patologías. Y bueno, el saber que no estamos solos, que no estamos solos para nada. Y que, desde luego, mientras lo hagamos todos juntos, en esta enfermedad poquito o mucho maltratada, cuanto más estemos y más luchemos y más nos movamos, pues más conseguiremos. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y un aplauso para todos vosotros. Aplausos.